Un bolígrafo a la gente que le estamos dando grafos regalándolo a la congregación para que lo regalen a otros que dice así, tus pecados quedan perdonados, con una crucecita para que la gente entienda, hay perdón no importa la situación, hay perdón, la noticia más maravillosa para una persona llena de culpabilidad de depresión, bajada de tu estima es, tus pecados quedan perdonados y hoy vamos a celebrar hoy el perdón de pecados porque costó un precio la sangre y el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, es un mensaje muy bonito, lo que vamos a ver, vamos a entrar entonces en la palabra en el Evangelio de Mateo capítulo 26, Mateo 26, ¿qué dice la Biblia sobre el perdón de pecados? Mateo 26, versículos del 20 al 28 Mateo 26, versículos del 20 al 28 Vamos a leer esta porción de la Escritura que habla de la Cena del Señor que Dios nos ordenó repetirla varias veces para recordar que Él perdona nuestros pecados estamos basándonos en algo real, nuestro perdón es real, nuestra limpieza es real eso es lo lindo de todo esto, esto no es una fábula, esto no es un mito, es algo real nuestros pecados han sido perdonados ¿Cuántos se sienten perdonados por Dios? Amén, estamos limpios por la sangre de Cristo no porque seamos mejores que nadie sino porque a pesar de que no somos mejores que nadie Dios nos perdona a pesar de lo que somos, Dios nos ha perdonado Bien amados, entonces vamos a leer Mateo 26 del 20 al 28 les invito a estar de pie para la lectura de la palabra del Señor con reverencia y con amor Mateo 26 del 20 al 28 al anochecer Jesús estaba sentado a la mesa con los doce, todos ellos se entristecieron mucho y uno por uno comenzaron a preguntarle ¿Acaso seré yo, Señor? Señor, a la verdad el Hijo del Hombre se irá, tal como está escribiendo de él pero hay de aquel que lo traiciona, más le valdría a ese hombre no haber nacido Mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo luego lo partió y se lo dio a sus discípulos diciéndoles, tomen y coman, esto es mi cuerpo Esto es mi sangre del pacto que es derramada por muchos para el perdón de pecado Repitan eso, para el perdón de pecado Amén Pueden tomar asiento de mano Señor bendice tu palabra en esta mañana Para los griegos la palabra pecado la toman del ambiente del tiro al blanco y entonces la palabra pecado en griego es jamartía con H jamartía que significa errar el blanco cuando un deportista apunta al blanco y tiene ahí el centro y tira y cuando falla eso se llama pecado es llamar jamartía y eso es lo que simboliza que Dios puede para nosotros un objetivo hacer el bien evangelizar diezmar amar al prójimo hacer cosas cuando no lo hacemos se llama error del blanco falló el blanco eso es lo que se llama pecado cada vez que desobedecemos lo que Dios nos ordena eso se llama pecado Santiago lo resume sencillito Santiago 4.17 dice así comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace todo el que sabe hacer el bien y no lo hace eso es pecado un hombre fue y le dijo al pastor al pastor por favor no predique tanto de pecado usted predica de pecado de pecado muchos de la congregación nos sentimos un poquito incómodos porque usted predica de pecado por favor pastor trate de no predicar de pecado o a lo mejor si predica de pecado dígale otra cosa y diga error equivocación pero no le de pecado porque nuestros niños al estar oyendo tanto pecado se pueden convertir en pecadores el pastor el pastor dijo ah si muy bien usted fue el pastor y se a un instante y se trabajó un pote de veneno de veneno mortal y tenía una etiqueta que decía veneno no toque peligro ok entonces le dijo al hombre mira mira este pote de veneno lo que está me está pidiendo quiere que le quite la etiqueta al pote y lo deje sin etiqueta y lo ponga ahí encima de la mesa uy no pastor sería peligroso bueno que te me estás pidiendo si yo no hago el pecado el pecado va a envenenar a los niños y a la congregación yo tengo que decir alerta el pecado te mata te destruye por eso predicamos de pecado un aplauso al señor hermano después de que predicamos hablábamos de pecado alerta el pecado te destruye nadie es tan peligroso para mi vida como yo mismo pastor Mario Rivera siempre dijo tu mayor enemigo eres tú mismo y yo cuando oí eso wow es verdad porque cuando yo peco me destruyo ¿verdad? hemos visto senadores que han sido destituidos por robarse un aire acondicionado ¿ok? 400 dólares ha perdido todo porque cuando obramos mal eso se viene contra nosotros nuestro pasado nos persigue ¿entiendes? y por eso es muy importante hablar de pecado hermano el pecado es un problema serio es un problema de la humanidad todo lo que vemos de problema pobreza sufrimiento injusticia desorden suciedad todo pecado todo es causa del pecado y por eso es importante hablar del pecado y vamos a hablar hoy acerca de esa palabra tus pecados son perdonados Cristo hizo esto de derramar su sangre en la cruz del Calvario para perdón de pecado Cristo atacó la esencia del problema de la humanidad el perdón de pecado es la esencia de la solución a la humanidad y por eso vamos a reflexionar hoy acerca de esta palabra el perdón de pecado para entender esto tenemos que decidir ¿qué es pecado? porque aquí podemos decir ¿qué es pecado? estamos hablando de pecado pero ¿qué es pecado? pues vamos a hablar acerca de algunos significados de la palabra pecado para poder entender de una forma diferente lo que hacemos cuando pecamos uno de los significados de pecado quiere decir quebrantar un mandato quebrantar un mandato cuando hay un mandato una norma se supone que se siga los militares se entrenan para que aprendan a seguir los mandatos a seguir normas el militar no puede cuestionar si le gusta el uniforme o no le gusta o si le gusta la gorra tiene que ponerse eso los militares se han entrenado a seguir normas y el creyente también el creyente se supone que los diez mandamientos son para que los cumplamos ¿verdad? pero el que peca quebranta los mandamientos de Dios en Romanos 5.14 dice desde Adán hasta Moisés la muerte reinó incluso sobre los que no pecaron quebrantando un mandato como lo hizo Adán el pecado de Adán fue que quebrantó el mandato de todos los frutos del árbol puedes comer menos del árbol del bien y del mal y eso mismo fue lo que hizo come de todos excepto de este árbol y eso fue quebrantó el mandato de Dios y eso es lo que hacemos nosotros es lo que hago yo cuando quebranto los mandamientos del pecado otro significado de pecado es iniquidad iniquidad un hombre iniquo o un hombre malvado es el que comete pecado Isaías 53.6 dice todos andábamos perdidos como ovejas cada uno seguía su propio camino pero el Señor hizo recaer sobre Cristo la iniquidad de todos nosotros nadie puede decir mire pero esto no se aplica a mi yo no soy pecador yo no he cometido pecado yo soy un hombre bueno yo soy un responsable hablo de mi familia yo no le hago mal a nadie yo no soy pecador ¿sabes qué? dice Dios todos hemos pecado no es justo ni uno todos hemos pecado pero el pastor el arzobispo también es pecado pero pero wow y los pastores también son pecados todos ¿quién es el único que no cometió pecado? Cristo el único sin pecado el único sin pecado los santos cometieron pecado ok San Antonio San Roque San Jacinto y todos los malos toda la vida todos son pecadores todos pero eso no son ahora no pecadores ahora va a Cristo que es Dios sin pecado tercero significado rebelión rebelión ¿qué es rebelión? cuando el personal se pone rebelde a toda la autoridad no me someto no voy a obedecer es un clase de pecador se revela contra Dios no me someto no voy a obedecer Isaías 53.5 ahí dice Él fue traspasado por nuestras rebeliones porque cuando pecamos somos rebeldes no lo voy a hacer no voy a obedecer Él fue traspasado por nuestras rebeliones otro significado de pecado transgresión transgredir la ley ir contra la ley Salmo 51.1 al 4 dice ten compasión de mí oh Dios conforme a tu gran amor conforme a la tu inmensa bondad borra mis transgresiones borra mis transgresiones ven cuando transgredimos la ley ese es pecado Dios ha ordenado no te acuestes con la mujer de tu prójimo y eso me lo dijo David fornicando con el mensaje pecando y eso se llama transgresión transgredió la ley otro significado de pecado desobediencia Hebreos 2.2 otro dice porque si el mensaje anunciado por los ángeles tuvo validez y toda transgresión y desobediencia recibió su justo castigo como escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande ¿ve? los desobedientes son castigados Dios dice una cosa y no se hace castigar el pueblo israelí es un experto en desobediencia son desobedientes y la iglesia a veces también Dios tiene esperanza en la iglesia que sea un pueblo obediente ¿ve? pero eso lo primero que tengo que enseñar en la iglesia aprende a obedecer aprende a obedecer porque en el mundo cada cual hace lo que le viene en gana en el libro de jueces dice que el pueblo israelí vivía y cada uno hacía lo que le venía en gana ¿ve? y por eso es que mucha gente no se acerca a la iglesia a que un pastor me venga a mandar a mí o que la vida no, no, no yo hago con mi vida lo que se me da la gana ¿ve? mucha gente piensa así pero es que no viene porque al entrar en la iglesia ya hay que tiene que obedecer ya hay que tiene que leer la iglesia ya hay que tiene que amar al prójimo ya hay que tiene que ser recto que tiene que ser pura no, muchas normas muchas normas ¿ve? prefieren vivir en el mundo con su cervecita con su mujercita con sus placeres con sus desórdenes viven así tranquilos pero nosotros no yo quiero obedecer a Dios y cuando desobedezco me siento mal perdóname lo que dije date coraje que me dio vea esto ve, me siento mal cuando desobedezco pero si no quiere que dejemos el pecado incredulidad en el Nuevo Testamento la palabra pecado incredulidad lo que no creen lo que no, eso no es cierto es decirle de Dios es decirle muchos creen así Jesús no, no eso es pecado la incredulidad con Marcos 6 5 a 6 dice de Jesús de Nazaret que no pudo hacer ningún milagro en su pueblo excepto sanar a unos pocos enfermos al imponerle las manos y él se quedó asombrado por la incredulidad de ellos en su propio pueblo y Jesús no pudo hacer ningún milagro en su propio por la incredulidad de ellos la incredulidad es pecado y por eso tenemos nosotros que creer que Dios perdona el pecado y todo lo que Dios hace por nosotros a cuando el pecado sea grande porque hay que decir no por el que el pastor no sabe el pecado que yo cometí a cuando el pecado sea grande Dios lo perdona un hombre le digo al pastor pastor usted habla de perdón de pecado pero yo creo que Dios no me puede perdonar a mí yo le digo el pastor le digo pero por qué hombre pastor yo he cometido un pecado muy grande yo creo que Dios no me puede perdonar a mí y está el hombre reticente a aceptar el perdón de Dios y el pastor le digo imagínate tu vida como un camino un camino que Dios te ha dado y ese camino está lleno de fango de suciedad porque tú lo has dañado con tu malas acciones un camino desastroso pero en el momento empieza a caer nieve sobre el camino y nieve y más nieve y cae nieve hasta que el camino queda completamente cubierto de nieve blanco, blanco y limpio eso es lo que Dios hace con tus pecados Dios los cubre con su sangre y tu vida queda completamente limpia y el hombre pudo entendernos pero no puede ser el Señor lo que Dios hace es que nos limpia por completo todo lo malo que hemos hecho la sangre y como nieve dice traer nuestros pecados que sean rojos cuando sean rojos como carne así yo los traer blancos como limpia lana o como limpia nieve eso es lo que Dios hace venimos a la cena con el alma limpia por la sangre de Cristo todos los pecados cubiertos están completamente limpios ante los ojos de Dios por la sangre de Cristo pero es que venimos gozosos a participar de esta cena ahora quiero hablar porque alguien dirá pero por qué hablar tanto de pecado cuál es problema con el pecado cuál es por qué el problema es tanta importancia ¿sabe por qué? por sus consecuencias voy a hablar de las consecuencias del pecado no es impune el pecado traer sus consecuencias y por eso mire voy a nombrar nada más que el salmo 51 del pecado de fornicación y de asesinato que cometió David y vean cómo el David que era un hombre elegido por Dios y un hombre elogiado por Dios como un hombre de corazón perfecto Dios mismo dijo David David tiene un corazón perfecto conmigo ok no es cualquiera era un hombre admirado por Dios y querido por Dios y como quiera pecó con ver sabés con fornicación y miren cómo se sentía ¿sabe cómo se siente la persona que peca? manchada y sucia yo me sentía así manchado y sucio cuando uno comete porque uno se siente mal ¿ven? ya se sentía en el versículo 1 y 2 ten compasión de mí David clamando ten compasión de mí oh Dios conforme a tu gran amor conforme a tu inmensa bondad borra mis transgresiones lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado se sentía sucio ven hermano el pecado trae suciedad se siente un apestoso ¿verdad? cuando yo viajaba a las montañas con el pastor a las montañas en Colombia que subíamos al nevado del Tolima o algunos nevados aquí del lado de Santander donde hay nieve perpetua y empezábamos desde la madrugada caminando a subir a subir a subir pero en la montaña no hay donde bañarse era todo en montaña árboles y vivíamos ahí prácticamente luchando con la naturaleza y acampamos ahí arriba en la montaña y por la noche bajábamos apestosos queríamos que nadie se nos apareciera ninguna persona en la iglesia porque veníamos sucios y no queríamos llegar directo a bañarnos y no queríamos que nadie nos vea digamos embarrado enfagado sudado apestoso así se siente uno cuando peca apestoso que no quiere que nadie se le acerque y por eso le dicen limpia ven el pecado el pecado es sucia la vida ¿por qué no vamos por los niños? para que se mantengan limpios ¿ves? el objetivo de toda esta oración y todo lo que están haciendo las maestras es tratar de que se mantengan limpios limpios de formicación limpios de droga de adulterio de asesinato de vulgaridad de pornografía de malas palabras de todo lo que es sucia de todo lo que cuando llegue ese muchacho a los 20 a los 30 va a decir mi vida está limpia un mantenido limpio y el padre que no beba por sus hijos en esta edad va a tener un problema cuando sea adulto porque nadie lo proviene nadie lo educó y va a estar en todos los pecados a los que normalmente entra el ser humano ya a los 30 años es un sinvergüenza ¿ves dice hermano? y por eso tenemos que saber que el pecado mancha el pecado es sucia el pecado es así que la persona se sienta triste ¿qué te pasa? hay pecado cuando uno da pecado uno se siente triste ya no es lo mismo ya cuando viene a la iglesia uno se siente triste ¿qué te pasa? yo estoy en pecado ¿ves? el versículo 8 dice anúnciame gozo y alegría y funde gozo en estos huesos que has quebrantado la tristeza era tan profunda que le llegaba hasta los huesos es por eso dame gozo dame alegría otra vez se siente culpable el versículo 3 al 5 dice yo reconozco mis transgresiones siempre tengo presente mi pecado cuando uno es pecado el pecado no se escapa de la mente cuando los investigadores de la policía de la FBI y los grandes investigadores de crímenes confrontan al criminal le recuerdan lo que pasó ¿sabe por qué? porque los investigadores saben que el criminal no se le olvida lo que dice entonces le recuerda lo que pasó si el hombre estaba en posición fetal cuando tú lo mataste y el hombre te dice ah si es verdad tiene que tiene que contestar ¿ves? porque el criminal siempre tiene fe en mente vean como yo de lo que yo hice cuando pecamos es así si alguien se robó algo él está ahí ay me robé eso ay que no me van a encontrar ay que no me vayan a pillar él está ahí el que obra mal el que fornica ay que salió del periódico una pareja haciendo el amor allá por el edificio en China escondió por allá en una ventana la ventana se rompió y cayeron a suel y se mataron los dos escondiendo su pecado todo el mundo lo supo una disinternación escondiendo su pecado ven mis hermanos y por eso el pecado no se le va a sentir culpable se siente uno mal se siente un culpable y el sentimiento de culpa es horrible el sentimiento de culpa es de las cosas más terribles una tortura la persona puede vivir de la policía pero no el sentimiento de culpa porque está ahí ahí tiene que tratar de dormir y no puede dormir no puede dormir con la almohada y no estoy haciendo bien ¿ves? es una sensación horrible de las cosas que yo le doy gracias a Dios de haber entrado en el Evangelio fue que me dio el sentimiento de culpa yo hace me confesaba dos y tres veces ¿oy? ¿ok? como un sentimiento de culpa compulsivo una paranoia y yo decía y después se me dio un pecado yo lo metí cinco veces me dio seis hoy yo dije ¿qué cinco o seis? y ven una conciencia de pecado me confesé mal cuando el pastor me dijo está limpio de pecado guay esto fue para siempre que bendición esta cena que bendición todos tus pecados son perdonados no tiene que Dios ya conoce lo que has hecho y el Dios ya lo sabe es que no tiene que con humildad Señor perdóname límpiame de mi pecado otra consecuencia del pecado la persona se siente alejada de la presencia de Dios no se siente lejos de la presencia de Dios vean lo que dice versículo 11 no me alejes de tu presencia ni me quites tu santo espíritu muchos te pecan pero es que no viene de él se siente lejos de la presencia que voy ahí que estoy en pecado lejos de la presencia y Dios le dice no acércate como el padre ha dicho un pródigo acércate como viene suyo que te voy a dar un abrazo te perdono dijito ese es Dios nos recibe como estamos y nos perdona y tercero la persona última la persona se siente muerta espiritualmente muerta en su espíritu Romanos 6 23 dice la paga del pecado es muerte cuando pecamos muerte la paga del pecado es muerte no sé si eso es algo automático es como comprar algo por ventanilla ¿verdad? salve carro tú pagas dame un combo dame un combo de de doble carne tú pagaste acá va a otra ventanilla el combo de doble carne es igual siempre tú le pagas al pecado por una ventanilla mira aquí está el pecado por la otra ventanilla ¡pum! muerte siempre la paga del pecado siempre es muerte y por eso uno se siente horrible y por eso es importante huye del pecado alejado de la maldad apártate de todo lo que el malo dice alejado del pecado y él se apartará de ti huye del pecado y él se apartará de ti en un colegio de Oregon para que vean hermano como las consecuencias traen pecado en un colegio en Oregon en los Estados Unidos las muchachas empezaron a pintarse los labios con lápiz labial pintárselo después de que ese pintador iba en el espejo del baño y ponían sus labios llenos de pintura de la pintura labial y besaba en el espejo y cogieron el servicio entonces cuando el consejo iba a limpiar el espejo lleno de labios pintados de rojo y lo limpiaba y al otro día otra de las muchachas besando el espejo yo no sé por qué hacían eso además para conquistar a los muchachos cogieron el servicio una directora molesta porque ya llevaban varios días haciendo eso llamó a todos los estudiantes al baño todos quieren que estén en el baño pues estaban en el baño llamó al consejo pero para acá señor muchachas eso que están haciendo trae problemas tenemos que limpiar perdida de tiempo y el consejo tiene que trabajar más entonces le dijo al consejo debes decirle a ser la muchacha que eso te trae más trabajo el consejo digo muy bien señora directora cogió un cepillo y lo metió en el inodoro y restregó el inodoro con el cepillo con el mismo cepillo limpió el espejo y le sacó las muchachas nunca lo volvieron a hacer nunca lo volvieron a hacer para que aprendieran el pecado trae consecuencias ¿cuántos dicen amén? no puedo ser señor hermano evitemos el pecado el pecado no se ensucia el pecado no es mancha Dios mancha nos hace daño y el mayor sueño de nosotros como padres tener hijos sin pecado tener familia sin pecado y apartarnos del pecado ahora hermano cuando pecamos hay una buena noticia hay una solución para el pecado Cristo viene la solución para el pecado y eso es lo que hace esta cena es de perdón de pecado de perdón de pecado en Hechos 13 38 39 los apóstoles predican perdón de pecado dice así por tanto hermanos sepan que por medio de Jesús se les anuncia a ustedes el perdón de pecado y las primeras predicaciones de la iglesia fueron perdón de pecado los apóstoles ustedes no pudieron ser justificados de esos pecados por la ley de Moisés pero todo el que cree en Jesús es justificado por medio de él veníse hermano le está diciendo a judíos la ley de Moisés no limpia y la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede limpiar a cuando se repitan no puede limpiar y todos los días los sacerdotes ofrecian sacrificios con sangre de toros y machos cabríos que no pueden limpiar el pecado pero la sangre de Cristo una sola vez y para siempre limpió todos nuestros pecados gloria a Dios un aplauso hermano maravilloso eso fue lo que sucedió en la cruz de Calvario los pecados fueron limpios lo grandioso cayó en nieve para todos los hijos y sus hijos estaban completamente limpias Hebreos 9.28 dicen también Cristo se ofrecía el sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos porque nosotros no hacemos misa la palabra misa significa sacrificio ok cuando van a una misa significa sacrificio y en el altar del sacrificio hay una piedra en el altar de los que celebran la misa tienen una piedra debajo del mantel porque para todo sacrificio se requiere una piedra nosotros no tenemos piedra nosotros tomamos la bandeja con el pan y la copa porque lo que limpia es la sangre de Cristo ok hermano una sola vez no se repite aquí no estamos repitiendo el sacrificio de Cristo pues la cruz estamos solamente recordando recordando el sacrificio de Cristo Mateo 2.5 dice al ver Jesús la fe de ellos le dijo al paralítico hijo tus pecados quedan perdonados y los fariseos decían tiene sed que se atreve a decir al paralítico que sus pecados son perdonados y asumiendo la fe la actitud de ellos les dijo para que creáis que el hijo del hombre tiene potestad para perdonar pecados le dijo al paralítico hombre toma tu camilla y vete a tu casa y el paralítico se levantó tomó la camilla y se fue a su casa y se quedó con la boca abierta tiene poder para perdonar pecados Jesús lo dice con autoridad y podemos confiar de que Dios ha perdonado nuestros pecados porque Dios es misericordioso y en Cristo está la misericordia de Dios un niño fue a nadar en un verano a la piscina y pasó la tarde en la piscina nadando un verano caluroso y se fue para su casa en bicicleta ya había pasado una tarde maravillosa y se fue para su casa en bicicleta cuando iba por el camino vino un hombre a alta velocidad y atropelló al niño ok atropelló al niño y lo mató claro fue al hospital y cuando llega al hospital el niño murió después del funeral van al juicio y cuando está en el juicio el hombre el papá del niño se va a donde donde el hombre que lo mató se va directo se levantó de la silla y se fue directo y le dice al hombre hombre yo no te odio te perdono por lo que ya en mi corazón yo te perdono todo la prensa y el huevo que hablan asombrado y al otro día la noticia hombre perdona a que mató a su hijo a ver qué pasó eso fue lo que dice hombre Dios perdona al que mató a su hijo Dios es el cacao de nosotros yo no te odio yo te perdono yo te perdono no te tengo odio en mi corazón te perdono y esa es la familia la extensión de la mano de Dios te perdono tus pecados son perdonados no te tengo rincón no te tengo un cumbre ya ante mi seres limpios ante mi eres justificados te perdono no me voy a tomar la cena porque yo te he perdonado ¿cuántos dicen amén? men gloria a Dios hermano alabemos al Señor con un aplauso porque Dios la gloria de Dios es bueno Dios nos permite participar de esta cena cena pero cuando comas ese pan recuerda Él me perdonó cuando tomes esa copa la sangre de Cristo derramada y dale gracia tus pecados están perdonados ven dice más algo tan lindo de que a pesar de que tenemos defectos de que cometemos barbaridades y hacemos cosas indebidas nuestra alma ante los ojos queda completamente limpia con la sangre de Cristo en conclusión en Mateo 26-27 Él dice después tomó la copa después tomó la copa y dio gracias y se la ofreció a los discípulos diciéndoles beban de ella todos ustedes esto es mi sangre del pacto que es derramada por muchos para perdón de pecado o sea que Jesús lo hizo con una intencionalidad estoy haciendo esto y estoy ordenándole que repitan esto para que recuerden que sus pecados han sido perdonados por eso hagan esto en memoria de mí para que no haya sentimiento de culpa en la congregación ok esta semana salió una noticia ayer en el periódico primera hora de un juez que perdonó a una madre que robó fórmula de bebé en una tienda la madre se robó unas botellas de agua dos potes de leche y seis potes de leche de marca para el y entonces la culparon por una cuenta de 44 con 65 iba a ser juzgada y el juez la perdonó ¿saben por qué la perdonó? miren lo que dice aquí la propiedad fue resarcida en su totalidad o sea que alguien le prestó ese dinero 44 con 65 y los pagó o sea que el juez la declaró absuelta eso fue lo que hizo Cristo por nosotros la cuenta ya fue pagada la deuda ya fue pagada este sinvergüenza pecó hizo una cantidad de barbaridades pero el pagó por mi y yo vengo con mi alma ahora limpia porque el murió por mi cuantos dicen amén el murió por mi pero la cuenta ya fue pagada nadie te puede cobrar la cuenta fue pagada el apagó aquí está no fue con oro ni con plata sino que la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo que Dios recibe la salvación hermanos todos los que quieran participar pónganse de pie vamos a tomar la cena del Señor con gratitud vamos a decir al Señor gracias Señor vengo a esta cena agradecido no la merezco pero tu gracia es tan grande dice la palabra de Dios que donde abundó el pecado sobreabundó la gracia esta es una mesa de gracia no es por lo que tú hagas no es porque tú te merezcas sino que por la gracia de Dios estamos perdonados pues hermano que me van a ayudar a los diáconos por favor los diáconos se acercan que me van a ayudar a servir a la congregación se acercan vamos a celebrar este misterio de la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario y nos acercamos hermano con tanta gratitud por lo que Cristo ha hecho por nosotros entonces lo voy a pedir por favor a hermano por favor que Dios por favor que Dios de una oración de arrepentimiento hermano nos acercamos primero reconociendo ante Dios que somos pecadores que nos obedecemos que somos tercios que hacemos cosas que le desagradan a Dios que Dios nos dice acepto y no lo acepto que Dios nos dice apá a tu prójimo estamos peleando con el prójimo Dios nos dice leer la Biblia y no la leemos apá a llamo nadie puede decir que está limpio pero no por eso vamos a pedirle a Ramón que le doy la oración con humildad cada cual permite que el Espíritu Santo te muestre las áreas que tienes que cambiar y pongas acción en él Señor Padre Santo venimos delante de ti con humildad Señor porque reconocemos que hemos pecado delante de ti Señor Padre Santo cuando vemos el sacrificio tan grande que hiciste por nosotros Señor tu gran amor Padre Santo para con nosotros Señor y como actuamos muchas veces Señor sin considerarte Señor sin saber sin tener conciencia de lo que has hecho por nosotros Señor Padre Santo y Padre Santo buscando nuestros propios caminos y no los tuyos Señor Padre Santo no teniéndote en cuenta Señor nuestras decisiones Señor Padre Santo te pedimos perdón Señor te pedimos Señor que tú Padre Amado podamos poderte en nuestro corazón Señor para que nosotros podamos buscarte en espíritu y en verdad Señor Padre Santo porque tú solamente mereces la gloria Señor Padre Santo y mereces nuestro agradecimiento por lo que hiciste por cada uno de nosotros Señor Padre Santo ahora tu Hijo Jesucristo por cada uno de nosotros Señor cuan grande amor Señor te rogamos Señor que nos perdones y nos ayudes Señor a ser agradecido Señor tener corazones para ti Señor desgastados delante de ti Señor ayuda don Señor y perdón en el nombre de Jesús Amén 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 por cada uno vamos a presentar este pan en este momento vamos a hacer un pan y corriente y lo escribimos con el pan el pan para que se vea el pan en el y podamos alimentarnos de este lugar. Mire, hermano, esta escena, la campanita se refiere a la comunidad de Juan Pablo, y Cancún Gano, que es una presencia, hasta que él venga, cuando él se centraron en el mismo lugar a servir y salen la copa, recordando la sacrificio de la cruz de Calvary. Mire, Señor, presentamos este pan y esta copa, gracias a tu presencia, para que el Espíritu venga a él, principalmente, y sea de alimento a de tu alma y a de tu Espíritu. Porque no hay una cruz que es una cruz, que es pan, pero es un pan especial, un pan del que tú estás hablando, que tú dices, yo soy el pan de vida, y en tu vivienda, yo le daré vida a tu casa, la copa, si tú tienes la sangre derramada, porque si no hay un alimento de sangre, no hay problema del pecado. Y por eso, Señor, nos colocamos delante de ti, para que venga a ellos, y que tengamos una comunión y la íntima contigo. Gracias a Dios. Lo recibimos y lo queremos, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, los que van a participar, por favor, venid por el centro ordenadamente, toma pan de copas, se retira por los lados, para que todo fluya, y entonces, así no tenemos problemas, tomamos y esperamos hasta que todos participemos al mismo tiempo. Voy a leer el profeta Isaías, cuando dice la importancia de que Jesús fue destinado para morir por nuestro pecado, como un cordero sin mancha y sin arruga. En Isaías, el capítulo 53, nos habla acerca de eso. Ciertamente, Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue despasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo precio de nuestra paz y gracias a sus heridas pudimos sanar. Todos lo hemos perdido. Como oveja, cada uno seguía su propio camino. Lo que el Señor hizo recaer sobre Él, la iniquidad de todos nosotros. Amén. El Señor es el que estamos celebrando. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!